nadie puede imaginar una playa sin su porción de arena, de hecho las playas con grandes cantidades de piedra en sus costas, las personas las consideramos como una playa fea, pero algo interesante es como se origina esta, gran parte de ella es ocasionada por la erosión de las piedras, por parte del agua salada y el aire, la cual pulveriza parte de ellas y el polvo se asienta en el fondo y es llevado por efecto mecánico por las olas a las orillas, que los matemáticos calculan que hay unos quintillones 500 cuatrillones de granos de arena en el mundo, pero si uno ha visitado diferentes playas te darás cuenta que en algunos lugares es mucho más agradable tanto a la vista como al contacto, por lo que se puede clasificar las mejores playas del mundo con respecto a su porción arenosa, esa diferencia la proporciona un animal, que cuenta con un secreto que tal vez sea muy asqueroso para algunos, ese animal que es una pieza fundamental es el pez perico. para ello tenemos que analizar su alimentación, los peces pericos son animales que cuentan con unos labios muy rígidos llamados picos, de ahí que se les denomine peces loros, que se alimentan de plantas acuáticas otros peces y lo que nos interesa que se alimentan de arrecifes de coral, estos pasan el mayor tiempo mordisqueando los corales, los cuales son animales de la clase antozoa, los cuales cuentan con un exoesqueleto muy rígido compuesto por oxido de calcio, un compuesto muy rígido. los peces loros los consumen para tener fuentes de proteína y minerales adicionales que tal vez no obtengan de otra forma y limar sus picos para que no sea un impedimento el alimentarse. al consumir los corales los invertebrados son digeridos por los jugos gástricos y ligeramente molidos, pero su exoesqueleto no presenta casi ningún aporte nutricional, además que los jugos gástricos no los pueden digerir al ser de oxido de calcio, pero por el movimiento peristáltico y la fricción que se genera con otras corales en su interior, se forma una arena muy fina que es expulsada por las heces de estos peces. así es gran parte de la arena de las playas, aparte de ser roca hecha a polvo, conchas de invertebrados, una porción muy importante sobre todo las playas de arena blanca, es popo de peces, la cual es muy dura y por efecto del mar, gran parte de la materia fecal se queda en el agua, mientras que el óxido de calcio es depositado en el fondo y llevado a las playas. un pez perico puede defecar hasta 100 kilogramos al año y si tomamos en cuenta que llegan a vivir 20 años, este puede producir 2 toneladas y si calculamos una población de 30 mil especímenes, durante toda su vida producirán 60 mil toneladas solamente con una población en el océano, por lo que si te gusta la playa recuerda que su fauna es parte fundamental para que estén tan bellas, que además sirve como biosfera para muchas especies, tanto marinas como terrestres, por lo que es necesario cuidarlas y no tirar basura, debido a que matan a una gran población de animales. un evento que tal vez sea desagradable, pero ayuda a que esos lugares mantengan su majestuosidad, es de esa forma como uno de los animales ayuda a formar la arena de las playas. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.